Problemas económicos fundamentales. Para hablar de economía y para hablar de sociedad y la distribución y hablar sobre todo de la economía y todas sus fases, hay un problema que tiene que resolver la economía solamente comenzando. Respóndete, ¿quiénes deben producir? ¿Para quién y cómo de producir? Son tres preguntas. Estos problemas dicen, ¿qué bienes producir, cómo producir y para quién producir? Entonces, al responder estas preguntas, podemos comenzar a hacer economía. ¿Cómo, profesor? De la siguiente manera. Usando los sistemas económicos, que es el siguiente punto, el siguiente tema. Estos sistemas económicos, que son conjuntos de normas y formas de que se organizen y se resuelvan los problemas económicos, tiene como finalidad dar respuesta a los cuestionamientos que se plantean en el problema económico. ¿Para quién, qué y cómo? En el sistema económico, recuerden que el sistema es un conjunto de cosas interrelacionadas que buscan dar, buscan dar ese sistema o trabajar conjuntamente bajo una misma cosa. Entonces, por ejemplo, hablamos del sistema económico, economía de mercado. Las preguntas del problema económico se resuelven en el mercado mediante la interacción libre de elegir los bienes que comprarán según sus necesidades. Entonces, en el sistema de economía de mercado, el problema de estas tres preguntas, ¿quién, cómo y para qué? Se resuelven o lo resuelven las familias que están dentro o entrarán voluntariamente a la economía de mercado. Mientras, por otro lado, la economía de planificación central, dice, toda la decisión económica se toma desde un gobierno central y esta es la autoridad encargada de resolver los problemas económicos mencionados. ¿Qué quiere decir esto? Mientras que en la economía de mercado, el mercado resuelve sus propios problemas, se autorregula, en la economía de planificación central, la decisión lo toma el Estado, el gobierno central, y responde a estas preguntas de quién, cómo y para qué. Por eso, estos problemas mencionados, la producción equitativa entre sus miembros de la sociedad, y ya no hay necesidad, porque acá, mientras que en la economía de mercado, simplemente se resuelve por la interacción del mercado, dejar hacer, dejar pasar, acá en la economía de planificación central, el Estado tomó una decisión para seguir produciendo y lograr producir bienes y servicios. En cambio, la economía mixta es un tema económico que combina tanto el libre mercado, una parte dejar hacer, dejar pasar, y otra parte que regula o asigna la planificación central. Entonces, un poco para resumir, la economía de mercado, quienes responden a estas preguntas, qué, quién o para qué, es el mismo mercado, se autorregula solo. La economía de planificación central, que responde a esta pregunta, es el Estado, y lo que busca es que el Estado pueda responder a esas tres preguntas, qué, quién, quién. Y en la economía mixta, una parte lo ve el Estado, y una parte lo autorregula el Estado. Perdón, se autorregula solo en el mercado. Hay que diferenciar eficacia y eficiencia. Eficacia es conseguir las metas, los objetivos de la empresa. Si yo tengo que hacer 10 carpetas, es hacer las 10 carpetas con los materiales que me dan. Eso es eficacia. Eficiencia es hacer 8 carpetas con los mismos recursos, o hacer las 10 carpetas con menos recursos, o de mejor calidad. Eficacia es lograr las metas de la mejor manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!